¡Elivínalos, Helena! 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 ¡Tiene que haber dolido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Avanco! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Está por aquí! Muy bien. ¿Y ahora? ¡Oh, cielos! ¡Está bien! 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 Eso tiene que haber dolido Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desearás no haber nacido! ¡Oh, oh, oh no! ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Paren a matar! ¡Fuego! Así es. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cielos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Un juguete nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Disparen a matar! ¡Gracias! ¡Nate! ¡Nate! ¡No! ¡Retrocede! Está bien. Busquemos la forma de llegar al puerto y esperemos que el bote siga ahí. ¡Suscríbete al canal!